La madrugada del 9 de abril de 1953, una bala en la cabeza mató a uno de los hombres fuertes del peronismo. Juan Ramón Duarte, el cuñado del presidente, apareció muerto en su departamento de Recoleta. Y si bien le dejó a Perón una carta explicando las razones de su trágica decisión, y en la postdata le pedía perdón por todo, desde un primer momento se instaló la sospecha. Hasta el día de hoy, hay quienes sostienen que al hermano de Evita lo suicidaron. El cuerpo de Duarte quedó arrodillado en el piso, con el torso apoyado sobre la cama. Llamó la atención que el soltero más codiciado, famoso por sus trajes príncipe de Gales, confeccionados con telas especialmente traídas de Londres, haya elegido morir en camiseta, calzoncillos y medias. No se sabe en qué fecha Juan Duarte conoció a Perón. Claramente ocurrió tras el encuentro de la actriz y el coronel, el 22 de enero de 1944 en el Luna Park, en el festival a beneficio por las víctimas del terremoto de San Juan. Lo que sí se sabe es que enseguida se convirtió en su mano derecha, de vendedor de jabones a secretario privado de Perón. De la noche a la mañana, Juancito se olvidó de las penurias económicas, una buena vida que casi pierde con Perón preso. Por suerte también para él existió el 17 de octubre de 1945 y el 22, el día que fue testigo en el registro civil de Junín de la boda de su hermana y que lo convirtió oficialmente en el cuñado del futuro presidente argentino. El poder lo deslumbró. Pronto se acostumbró a la noche porteña y a todos sus beneficios. Mujeres, lujos y placer. Una combinación que explotó intensamente. Era tal su desenfreno que en 1947 casi empaña la exitosa gira de la primera dama por Europa. Parte de la comitiva oficial del viaje del arco iris escandalizó a la prensa extranjera con sus salidas no oficiales y su billetera generosa. Dicen que su hermana no anduvo con vueltas y le gritó la célebre frase, una puta más y te volvés a la Argentina de inmediato. La gira duró tres meses. Juancito se portó mejor, pero al volver al país continuó con su vida disipada, con aventuras que acrecentaban su fama de Don Juan. Paco Yamandreu recordó en sus memorias que el apodo de Duarte había pasado a ser jabón luxe por aquello de que lo usan nueve de cada diez estrellas. Y la verdad es que parecía obsesionado por las actrices. Sus dos grandes amores fueron Elina Colomer y Fanny Navarro. Aunque mantuvo romances paralelos como con la vedette Maruja Montes. Su figura despertó tanto recelo que la calle empezó a hablar de él. El secretario privado del presidente se convirtió en su punto más débil. La oposición lo señaló como la cara visible de la corrupción peronista. Convertido en empresario cinematográfico, adquirió el 25% de Argentina Sonofilm y gran parte de la empresa Melco mientras era funcionario. Tenía chofer y un ballet japonés. Se rumoreaba que manejaba la importación de autos, que estaba metido en el negocio de la carne, que era dueño de caballos de carrera, que había adquirido pozos petroleros y que se había comprado campos y estancias. Lo vincularon al oro nazi y a las misteriosas cuentas de su hermana en Suiza. Al morir Evita, Perón le soltó la mano y ordenó investigarlo. El 6 de abril de 1953 presentó su renuncia esgrimiendo razones de salud. Sifilis, dijo después su cuñado. El 8 le allanaron la oficina. Por esas horas Perón advertía que no toleraría a los corruptos y que los mandaría a la cárcel así fueran su propio padre. A la mañana siguiente, Juan Duarte apareció muerto de un tiro en la cabeza. En la película Hay Juancito, estrenada en el 2004, se recreó uno de los hechos más aberrantes cometidos por la revolución libertadora que derrocó a Perón. La cabeza de Juan Duarte, apoyada en el escritorio del policía Próspero Fernández Alvariños, conocido como el Capitán Gandhi. Lo habían exhumado para investigar su muerte. Pero la barbarie pudo más y su cadáver se convirtió en un trofeo de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!